Gracias por seguir con nosotros y continuamos hablando de todo esto porque es realmente una prioridad para nosotros lo que está sucediendo en la quinta región. ¿Qué podemos hacer al respecto de acá en adelante? Las tecnologías pueden ser una gran herramienta para evitar catástrofes o para poder sobrellevarlas posteriormente en un futuro. Claro que sí, sería una buena alternativa. Vamos a hablar con un experto en particular, nos va a contar también cómo otros países a nivel global están trabajando con tecnología e incluso inteligencia artificial. Le damos la bienvenida entonces a Hugo Barriga, el es director de la Escuela de Tecnologías Aplicadas de IAC. ¿Cómo estás Hugo? Bienvenido. Hola, muy bien Catalina, muchas gracias por la invitación. Hugo, cuéntanos por favor acerca de las tecnologías que se pueden implementar hoy en día, no solamente para prevenir catástrofes, sino para sobrellevarlas un tiempo después. Sí, es importante eso, que las tecnologías hoy en día nos pueden ayudar en distintos puntos y en distintos ámbitos. Uno de esos ámbitos son las catástrofes y tenemos la experiencia en Chile del tema de los terremotos, por ejemplo. Todos tenemos acceso a una página que nos dice casi con muy pocos minutos de diferencia dónde sucedió, cuál fue la intensidad del temblor. ¿Cómo pasó? Y esas tecnologías y otras también se pueden llevar al tema de los incendios. Entonces, los incendios hoy en día no se pueden evitar por tecnología, pero sí se pueden anticipar aquellas zonas que son muy proclives a incendiarse o poder tener casi en tiempo real dónde se están produciendo estos focos de incendios. Y eso ya podría ser algo vital. Bien sabemos que ante un siniestro de estas características, el tiempo es oro. Si nos vamos, por ejemplo, a lo específico, a las características que tendrían este tipo de tecnologías, ¿cuáles podríamos nombrar? Sí, mira, te voy a nombrar un caso en particular. Hace más de 20 años, en un país europeo, implementaron todo un sistema para poder saber la contaminación que había en la ciudad, la contaminación atmosférica, el smog en particular. Y se dieron cuenta, porque llenaron de sensores las calles y todo para saber dónde se contaminaba más, se dieron cuenta que con ese sistema de detección de contaminantes, ellos sabían antes dónde se producía un incendio que el llamado a bomberos. O sea, ese tiempo incluso podía beneficiarlo, porque rápidamente ellos podían decir, hay un incendio en tal zona, va a haber un tráfico también que va a provocarse en tal zona y podían avisar a los bomberos. Entonces, las tecnologías acá juegan un rol importante, pero tienen que mezclarse entre ellas. No basta con poner un sensor y que ese sensor diga o hacer volar un avión no tripulado o un dron o tener un satélite mirando los bosques, sino que hay que juntar esas tecnologías para poder tener distintos datos que en sí nos van a llevar a esta información, a este conocimiento que nos puede apoyar en predicción de incendios. Si bien no se pueden prevenir ciertas catástrofes naturales, en el caso puntual de los incendios, que tienden a quemarse siempre, a producirse casi siempre en los mismos lugares, ¿se puede trabajar previamente? Sí, mira, el gobierno australiano, en el año 2000, 2020, tuvieron un desastre también con incendios en sus bosques y fue, bueno, apareció en todos los medios y a partir de ahí lo que ellos deciden es aplicar inteligencia artificial y aplicar sistemas tecnológicos para poder prevenir los incendios. Bueno, y después del 2020 no hemos tenido nuevos focos de incendios a esa magnitud o a ese nivel en el gobierno en Australia. En California, en Estados Unidos, también tenemos esa experiencia. Entonces, en Chile también la tecnología está, se puede utilizar, hay formas de hacer que esa tecnología no sea tan cara, pero el país sí tiene que estar dispuesto a invertir y también se necesitan siempre los profesionales. Y por esto también es importante la formación, cómo la gente se va a ir conectando con estas tecnologías, cómo la gente se va a ir conectando con esta formación y con estos profesionales que nos van a poder dar el sustento de este uso de tecnología. Necesitamos capacitar, evidentemente, y lograr un expertise en este tipo de temáticas. Antes de hacer una inversión, como tú me imagino que bien lo sabes, es una inversión, digamos, costosísima. Cómo poder un país como Chile, que quizás no se encuentra dentro de los más desarrollados, poder de cierta manera abaratar costos, o más que abaratar costos, quizás armar de una manera tangible, real, poder aplicar estas tecnologías. Sí, es, bueno, no es gratis, pero sí se pueden buscar medios, se pueden utilizar fondos internacionales. Lo que primero hay que hacer es qué es lo que queremos solucionar. Tal como en algún momento se decidió crear una red de sensores de sismología, bueno, queremos tener una red de termómetros o de mapas de calor de nuestros bosques. Además que, a diferencia de los temblores, los incendios, los que son realmente desastrosos e importantes, suceden en una época súper acotada del año. No es julio, no es agosto, sino que es noviembre, diciembre, enero, febrero, quizás marzo también. Entonces, en esa época acotada sí podríamos invertir en tener satélite que estén mapeando los bosques, ciertas zonas que nos importan. Tener sensores activos, porque activar estos sensores tampoco es tan fácil. Hay que ponerlo en zonas que no son tan accesibles. Afortunadamente hay una red 5G, 4G, en Chile bastante amplia, bastante extendida. Y poder ir poniendo estas pequeñas experiencias. Podríamos buscar cuáles son los puntos más críticos, con la data que se tiene hoy día de todos los incendios, y en esos puntos más críticos poner sensores y poner el foco del gobierno para no tener que hacer una inversión totalmente alrededor del país. Hugo, ¿y podrías darnos ejemplos de qué países han implementado estas medidas? ¿Cómo lo han hecho? No sé, ¿desde qué año, por ejemplo, que se viene utilizando este tema de los satélites para este tipo de desastres naturales? Sí, bueno, no es de hace tanto tiempo. Uno habla del 2019 como que ya fuera el pasado de hace muchos años atrás. Bueno, yo tengo una hija de 13, yo trae 7, y para ellas el 2019 ya es... Hace muchos años. Sí. Pero estamos hablando de menos de una década en que se vienen utilizando estas tecnologías. Son tecnologías que nacen primero con el tema espacial, con la NASA, con sus descubrimientos, y que después se la empiezan a utilizar en otros ámbitos, como los trajes espaciales que después se utilizaban para los bomberos. Bueno, acá es lo mismo. Entonces empiezan a decir, mira, ¿sabes qué? Si el satélite puede tener una imagen del globo terráqueo, bueno, podríamos mapear también con el calor. ¿Dónde se están produciendo estas zonas de calor? Entonces, si tienes una zona que habitualmente tiene una temperatura de 30 grados, y de repente esa temperatura subió a 35 o a 40, bueno, algo pasó ahí. Y esas son esas alertas tempranas. Ahora, si juntas ese dato con un sensor de humo, podrías decir, si hay un aumento de temperatura y hay humo, o hay alta concentración de monóxido de carbono, es un incendio. Y lo puedes mapear rápidamente. Esto ha pasado en California, en Estados Unidos, en Australia, en Canadá también se han hecho, en España. Hay diversos países que están utilizando este tipo de tecnologías para poder monitorear. Los aviones no tripulados son muy efectivos también en esto. ¿Por qué? Porque puedes tenerlos durante ciertas horas del día, y puedes identificar quizás cuáles horas del día son las que se producen los incendios. Que probablemente no es en la noche, probablemente es durante el día. Y puedes tripular ciertas horas que son más afectas a estos incendios. Y tener registro incluso de si es provocado por un animal, por una persona, o por alguna otra fuente de calor que haya producido el efecto, el incendio. Actualmente sigue en investigación el origen, ¿cierto? Del siniestro en la quinta región. O sea, eso vendría a ser una tecnología que evidentemente nos ayudaría a poder tener una certeza del puntapié inicial, evidentemente, ¿no? ¿A qué otros casos, por ejemplo, yo pudiese llevar ese tipo de tecnologías en particular? No, siempre se habla de que los incendios en Chile son producidos por factor humano. Eso no quiere decir que sea una persona directamente con la intención de producir el incendio, pero sí alguien que dejó una botella. Un descuido. Exacto, una fogata mal apagada. Irresponsabilidad. Exacto. Entonces, este tipo de tecnologías, si tú tienes una cámara de alta definición, podrías ver efectivamente dónde se inicia la llama, o cerca de qué se inició esa primera llama. Claro. Y a raíz de eso, poder tomar, no sé, decisiones más prontas también. Sí, acá el tiempo para tomar la decisión es importante. Claro, porque hemos visto, lamentablemente, en este último incendio, lo que comentaba la gente que estuvo ahí es que se produjo casi como una explosión. Sí. Fue cuestión de segundos nada más. Las llamas se propagan así, todo por el factor climático. Además que imagínate, o sea, bueno, hoy día es fácil, porque hoy día ya sabemos lo que se produjo, pero si nos vamos un poco hacia atrás, sabíamos que teníamos un invierno que fue lluvioso, que produjo mucha maleza o mucho pasto o mucho árbol que se secó. Sabíamos que teníamos altas temperaturas, sabíamos las condiciones del viento. Entonces, más otros factores. Si empezamos a mezclar toda esa data, esto es como el ejemplo del doctor, que el doctor te empieza a preguntar peso, edad, no sé, alguna enfermedad hereditaria y todo eso. Entonces, el doctor tiene un montón de datos que, por sí solo, no son nada. Pero si él empieza a decir, uuuh, tienes más de 40 años, tienes que hacerte el examen de la próstata, y él con eso ya empieza a tener el siguiente nivel, que es la información. Y con esa información ya se pueden empezar a tomar decisiones. Ahora, nosotros tenemos los datos, hay datos, pero por sueltos, si hay altas temperaturas, bueno, va a ser calor, pero no sabemos cuáles son las implicancias de eso. Entonces, si empezamos a juntar estos datos con los análisis de datos, y por eso es importante los profesionales que hoy día se preparan en temas de análisis de datos para poder empezar a entender cómo se relacionan entre sí y cómo esto nos lleva a la información, al conocimiento, a la experiencia y, bueno, a esa duria. Y a tomar mejores decisiones, evidentemente. Estamos situados en la prevención. Ocurre el siniestro. ¿Existen tecnologías que puedan permitir a las personas que quizás están más alejadas del punto en particular, pero que igualmente fueron víctimas del incendio, poder al menos notificar que se encuentran en una situación de ayuda urgente? Porque ha pasado, ¿cierto? Muchas poblaciones, calles en particular, villas, están diciendo, bueno, está llegando toda la ayuda en un sector, pero nosotros que estamos más alejados y no tenemos cómo poder conectarnos, no nos está llegando ayuda. ¿Existe actualmente inteligencia artificial, tecnologías que puedan brindar ayuda en ese proceso? Bueno, existen, desconozco si se están utilizando por parte del gobierno o alguna otra organización tipo ONG, pero hoy día te pueden mapear por tu celular en dónde estás y qué tan cerca te puedes encontrar de un incendio o qué tanta gente hay en cierto lugar. Y eso se puede mapear con las redes o con las señales de celular. Todos sabemos que al menos hay casi, bueno, en Chile hay más de un celular por persona, pero podríamos fácilmente identificar esa cantidad. Y ahora, en este tipo de catástrofe de parte de las personas común y corriente, que no tienen acceso a veces a la información o el conocimiento o las tecnologías, son muy importantes las redes que tienen, sobre todo estas redes de WhatsApp, o estas redes sociales. Vale, exacto. Y ahí sí hay que hacer un llamado a no alarmar, porque muchas veces uno tiene estas redes de vecinos en que hay algunos vecinos que escuchan cualquier cosa y lo ponen como que se está acabando el mundo. Es muy importante poder verificar la información y poder entregar la información precisa al grupo de WhatsApp de manera que ayude. Hace poco escuché a alguien que habla de los mensajes de evacuación. Estaba muy acostumbrado a los mensajes de evacuación que vienen de terremotos y que vienen con el tsunami. Y todos sabemos qué hacer. Si viene un tsunami, arrancamos hacia el cerro. Pero cuando es un incendio, ¿hacia dónde evacuamos? Claro. Entonces, esa información en cómo te la entregan, no basta de decirte evacuamos. Hay que decir, bueno, ahora es dónde. Hacia dónde, cómo, a quién le hago caso, a quién sigo. Y precisamente a raíz de eso es que se vio que en las carreteras, por ejemplo, mucha gente lamentablemente perdió la vida porque, claro, no sabían por dónde evacuar. Entonces, fue un tema también que hay que tener en consideración. Tú nos decías que hay un tema de financiamiento. ¿De cuánto estamos hablando? Hay un tema también de capacitación. ¿Cómo se tendría que realizar? Me imagino que también un tema de infraestructura. ¿Nos podrías comentar más detalles acerca de esto? Sí, los temas de financiamiento los desconozco, pero probablemente estamos hablando de cifras de millones de dólares. Millones. Sí. Pero si es un país con alto índice de riesgo, entonces... O sea, millones de dólares, es mucho mejor gastarse esos millones de dólares que tener hoy día más de 100 muertos por temas de incendios. Y así fuera uno. Yo creo que también no se utiliza. Y muchas hectáreas comprometidas por lo demás. Sí. Una pérdida notada. No, y hay un montón de temas. Yo creo que económicamente, si uno hace una inversión a largo plazo, termina siendo mucho más rentable. En los temas de prevención, ¿cómo podemos lograr prevenir esto? Es muy importante poder tener personal capacitado. Sí. Hoy día Chile tiene una alta necesidad, sobre todo en personas capacitadas de la industria de tecnología. Ahí tenemos la Asociación Chilena de Tecnología y la Información, la ACTI, que siempre nos está diciendo, mira, del orden, se necesitan más de 6.000 o 7.000 nuevos profesionales casi cada año en temas de tecnología. Y cada vez que metemos nuevos temas, como el tema de la inteligencia artificial, se necesitan nuevos y distintos profesionales. Entonces, hoy día son distintos tipos de profesionales. Necesitamos profesionales de tecnología que sepan temas de inteligencia artificial, que sepan temas de telecomunicaciones. Hoy día las telecomunicaciones, sobre todo en Chile, por su distribución geográfica, que es larga, necesita ser un tema muy fuerte. Y ahí necesitamos tener muchos profesionales de telecomunicaciones y una red de telecomunicaciones. También necesitamos temas de informática y de análisis de datos, que no son los que van a tomar las decisiones, pero sí son las personas que preparan los tableros, que hacen la construcción de este dato, para que un especialista en temas forestales, o en temas de incendios, pueda tener esa información ya trabajada y procesada y pueda decir, ah, mira, estos son los mapas de calor, así se distribuyen. O esta es la historia de los últimos 50 años en Chile en incendios, dónde son los puntos que hay que tocar, dónde tenemos que tener mayores brigadistas que en otros lados, dónde tenemos que trasladarlos, quizás en qué parte del año. Sabes que en enero hay que tenerlos en la quinta región, o en febrero hay que tenerlos en otra región, y poder tomar ese tipo de decisiones, que son estratégicas, pero que detrás de esa decisión hay un grupo de profesionales de inteligencia artificial, de análisis de datos, de informática, de telecomunicaciones, que está haciendo todo eso posible. Igualmente, bueno, destacar el trabajo, ¿cierto?, de los bomberos de nuestro país, que evidentemente han sacrificado sus propias vidas para ir a la ayuda de todas las familias, y unas declaraciones de diferentes vecinos comentaban que, por ejemplo, no había una coordinación entre el servicio médico legal, por dar un ejemplo, y bomberos, entonces provocaba un desorden a nivel interior de las organizaciones. Con respecto a eso, la inteligencia artificial, las tecnologías, también podrían brindar una ayuda ante el orden de la llegada, de, digamos, la notificación pertinente como tal. ¿Existe? ¿Podría darse esa situación para alivianar la carga? Sí, mira, a todos nos ha pasado alguna vez que va a una institución de gobierno, o pública, de otro tipo, o privada incluso, en que llegas al primer nivel de atención y te dicen su root, y uno da el root, llega su nombre, y vas al segundo nivel de atención y te dicen su root, y dicen, pero ¿por qué no se van compartiendo la información? Bueno, hoy día los mayores desafíos en tema de datos es que la información que se tiene en las distintas reparticiones de gobierno, las distintas instituciones privadas, son distintas. Entonces, alguno puede tener, voy a hacer un ejemplo un poco burdo, pero uno podría tener el root escrito sin el guión. Otro podría tener el root escrito con el guión. Otro el root con el punto. En temas de datos son distintos. Entonces, uno tiene que empezar a hacer un trabajo de empezar a conectar eso. Entonces, la información es muy probable que esté, pero debe estar repartida en distintos, de estos data lake o esta big data que podemos tener en conjunto, y de forma distinta. Entonces, ahí la inteligencia artificial es la que puede acelerar todos esos procesos para que esta información que pueden tener los bomberos, carabineros, fuerzas armadas, el gobierno central pueda comunicarse entre sí. Y ahí sí vamos a empezar a tener el peso de la persona, la edad, el resultado del examen, la herencia quizás de algún tema genético o algún tema de parientes. Y con eso sí vamos a poder tener una información que sea mucho más consistente, que nos ayude a tomar una mejor decisión de cómo evacuar, por dónde evacuar, cuáles son las calles que existen, todo eso. Pero primero hay que poder integrar toda esa información, todos esos datos que hoy día están separados. Y ahí, sí, la tecnología tiene mucho que aportar y mucho que hacer. ¿Y cuánto tiempo podría demorar en caso de que, ok, se haga, vamos a tener, no sé, satélites, drones, todo un equipo completo, inteligencia artificial, todos los avances tecnológicos? ¿Cuánto tiempo de recaudación de datos se necesitaría? Mira, hoy día en tecnología existe algo que se llama las metodologías ágiles, en que tú vas generando un prototipo rápido y lo sacas y lo utilizas. Voy a dar un ejemplo bastante común de lo que todos usamos hoy día en metodologías ágiles. Por ejemplo, en las aplicaciones del celular. ¿Se han dado cuenta que siempre se están actualizando? Sí. Constantemente. Nadie critica de que se está actualizando porque tenía un error o porque no era perfecta. Bueno, en mi época, cuando yo estudiaba tecnología, las aplicaciones tenían que ser perfectas y te demorabas años en hacer una aplicación porque tenías que someter la prueba y qué pasaba y todo eso. Hoy día las tecnologías te permiten que la gente es mucho más resiliente a eso. Y si la aplicación no es perfecta, bueno, sacamos la segunda versión rápidamente. Mejorada. Eso tiene que ver mucho con las metodologías ágiles. Entonces, en tiempo, por desarrollo tecnológico, puede ser muy acotado. O sea, podríamos hablar de menos de un año, sin duda. Ah, muy bien. El tema está en que las bases de datos tienen que estar reguladas por una ley, que te asegura la privacidad de los datos. Hay otros temas legales que tienen que ir con ciberseguridad también. El buen uso, claro. Exacto. Yo creo que es la predisposición de los gobiernos, de las personas, de las instituciones privadas que tan dispuestas están a veces a entregar datos que dicen, me presto un poco privado o no quiero que alguien sepa esto porque me puede entregar una falencia. Puede estar usado en mi contra, etc. Bueno, Hugo, te agradecemos, ¿cierto? Que nos hayas abierto la puerta de conocer estas nuevas tecnologías, de acercarnos un poco más de la inteligencia artificial. Si alguien está mirando y tiene, ¿cierto? Gana de conocer un poquito más, de conocer el trabajo que hace IAC igualmente. Quizás se vea interesado y quiera estudiar alguna carrera relacionada a esto. ¿Dónde puedo ingresar? Bueno, IAC tiene hoy día más de 37 carreras que son completamente online. O sea, las puedes estudiar de Arica, Punta Arenas, en la Antártida, donde estés, conectado a internet con un computador, que es algo que te diferencia del resto de las instituciones de educación. Y es fácil, visitas IAC, IACC.cl y ahí está toda la oferta de carreras. Bien, muchísimas gracias. Hugo Barriga, director de la Escuela de Tecnologías Aplicadas con nosotros. Y así cerramos este día. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado desde el principio. Los invitamos a quedarse en Televisión Regional de Chile y que mañana nos volvamos a encontrar desde temprano. Claro que sí, Ale, porque ya se vienen a Nito con un nuevo capítulo de Forever. Luego vienen a Chito Díaz con la previa. Así que la parrilla programática de TBR está buenísima. Esto fue Tu Conexión Matinal. Chau, chau. Chau, chau. Chau.